Bueno amigos este video lo hago con el fin de que ustedes puedan identificar si su tortuga está sana, se encuentra bien y sobre todo que lleve una alimentación saludable, que tenga buena movilidad y sobre todo que sus ojos se vean brillantes como podemos observar estas tortugas son tortugas de orejas rojas, vienen de las tortugas de orejas pavorreal, orejas amarillas son de la misma especie y como pueden ver como son reptiles requieren calor para poder comer, para poder desempeñarse de la mejor manera es por ello que yo les recomiendo que en el acuario o en el recipiente en donde ustedes las vayan a tener, las vayan a alimentar pues en su zona, ustedes como principiantes le pongan termostato, esto les va a ayudar muchísimo a que ellas puedan crecer puedan desarrollarse y sobre todo puedan comer puesto que son de sangre fría, por lo tanto van a requerir calor por eso es muy importante que le pongan termostato para identificar como podemos ver ahorita la tortuga está en el fondo y está muy activa, reacciona bastante rápido al alimento se mueve muy bien, esto es porque la temperatura está a 32, 30 grados lo cual va a despertar la actividad física de la tortuga por ende si nosotros tenemos una temperatura por debajo de los 25 la tortuga va a estar muy quieta, va a estar en el fondo escondida o simplemente va a querer hibernar, nosotros no queremos esto porque se puede enfermar o le puede dar pulmonía es por ello que es muy importante el termostato como podemos observar también nosotros aquí tenemos sus foquitos, sus foquitos UV y sus foquitos de calor esto con el fin de, si nosotros no las podemos sacar al exterior a que les dé el sol pues nosotros debemos de meterles sus foquitos UV y sus foquitos de calor para suministrar esa vitamina A que ellas adquieren con el sol y como podemos ver aquí pues las tortuguitas están muy facheritas, muy activas sus ojos están muy 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 brillantes, se mueven mucho, sus caparazones están muy duros esto es un claro ejemplo de los cuidados que se le ve de dar a las tortugas otras cosas que yo les recomiendo es que tengan una filtración excesiva porque las tortugas llegan a crecer aproximadamente 35 centímetros este tipo de tortugas crece aproximadamente 35 centímetros como pueden observar esta tina es de 200 litros y como pueden ver las tortugas ya tienen un tamaño un poco considerable incluso van a triplicar su tamaño, por ello debemos de tener un acuario muy espacioso como pueden ver el filtro está funcionando, el agua está cristalina tenemos su foco de calor, su foco UV y pues aquí tenemos un plequito que me ayuda a alimentarse de los desechos, bueno del alimento que no se ha consumido por las tortugas pero como pueden ver aquí casi no importan los parámetros solamente debes de tener en cuenta la temperatura, debes de tener en cuenta su filtración su zona seca, sus focos y sobre todo pues la alimentación darle tortuguetas que es lo que yo les recomiendo que le den tortuguetas, filete de pescado, filete de pollo, corazón de pollo, corazón de res no sé, pechugas y pues uno que otro pececillo del que sea charales, guppies, platis, molis, incluso goldfish ya de los pequeñitos como pueden ver aquí las tortugas están bastante activas como les comento todo depende de la calidad de agua, de la temperatura si ustedes tienen una temperatura baja su tortuga no se va a mover y su tortuga va a estar todo el tiempo enferma o hinchada de los ojos para evitar esto todo está, la clave está en el filtro y en su temperatura si ustedes cuidan estas dos cosas es muy fácil que se desempeñe la tortuga y pueda llegar a crecer como pueden observar mis tortugas están bastante grandes ya pero aún les falta duplicar su tamaño estos son algunos tips que yo les doy para que ustedes puedan disfrutar de sus tortugas y que no son un juego, no son tortugas de juguete si quieren jugar con ellas pues comprense unas tortugas de juguete o de plástico pero estas tortugas se merecen respeto